Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Hearth Gold Y bueno, he estado leveando un poco a los Pokémon Vale, ahora son... menos uno son todos nivel 17 Vale Bueno, y Boostra me está costando más subirlo Y bueno, ya creo que... bueno, estando a nivel 19 Yo creo que teniendo todos los Pokémon a nivel 17 Nos la podemos jugar Así que bueno, vamos a curar De todos modos, siempre tengo los entrenadores que hay antes del gimnasio Para que suban un poco de nivel Bueno, he intentado que el Ghastly aprenda algo Estuve probando en la tómbola una MT que dieron Vale, y me ha tocado, me ha tenido que gastar como 2.000, 3.000 monedas Vale Y es... a ver si la veo... es esta esgarro Curiosamente es de tipo fantasma Pero no lo puede aprender Me parece bastante curioso Pero sí que he visto Sí que he visto que... Su forma evolucionada Sí lo puede aprender Entonces lo vamos a dejar ahí Rezando para que no se muera A ver... En el gimnasio no tengo ni idea de dónde está Dice que han abierto una tienda de bicis nuevas Pero no sé dónde Sí consigo encontrarla Esto es una casa, ¿no? Si tratas bien a tus Pokémon y ellos te querrán Eh, déjame ver tu Pokémon Es bastante mono Si un solo agente con mi Pokémon se pone contento No, no dejes de perder en los... No dejes de perder en los combates Y mis Pokémon acaban alimentándose Quizás esa es la relación porque no les gusto Interesante, si se mueren Dejas de... Les odian Te odian Tienda de bicis Seguro que necesito un vale o algo Me trasladé aquí pero no vendo mis bicis ¿Qué te parece? ¿Montarías una bici para hacer una publicidad? De verdad, bien Dime tu nombre y tu número de teléfono Y te prestaré una bici Qué bien, dame, dame bici Quiero ir más rápido A ver Objetos clave Es esta Tarjeta azul Bici Asignar La tienda principal está en canto Si vas a oír y saluda Le he encargado Las bicis de la tienda De bicis Tiene la mejor calidad Puedo recorrer todo a canto Ah, sí Dice Yuhuu Hasta que me he metido en la primera casa Nada, es que había más Más Calle Vale, el gimnasio está aquí Vale Hola joven promesa Los entrenadores de este gimnasio Usan Pokémon de tipo De tipo normal Vale, tengo Si vas a convertirte Recomiendo un Pokémon de tipo lucha Vale, no tengo ninguno Pero bueno Tengo Geodoo con un movimiento de tipo lucha Entonces Tipo normal Tipo normal Aquí Ghostscript tiene una enorme ventaja Ahora El problema es que Ghostscript no puede atacarles Tampoco Me ha entrenado Ahora se va a esa la rosa Tienes un bastante gracia Y me estás cayendo muy bien Pero no crees que voy a contenerle Un Centred Uh, de nivel 9 Dispara lodo Marañazo Vale, el Centred fuera 109 puntos Va a enviar otro Centred Este un peli más fuerte que antes Vale, todo fuera Intercentred Uh, nivel 16 Vaya Casi pierdo un Pokémon Casi pierdo un Pokémon Va, pero ahora ya es nivel 17 Bueno, teniendo en cuenta que es un gimnasio de tipo normal A lo mejor aquí Sería mejor que el Geodoo Lo llevara entrenado Pero ojo que el nivel máximo es 19 No lo puedo subir a más de nivel 19 Hazle lo mejor que puedas Acabaré contigo Vale Un Meowth de nivel 16 Oh, mierda Tiene mordisco Vale, no me da nada Golpe roca Fuera 235 puntos Otro Meowth Joder Me lo han dejado en medio Vale, sube a nivel 18 Struts Autodestrucción No, tío No aprende autodestrucción Si aprende autodestrucción Directamente Directamente ya Me quito una vida Hola ¿Y cómo se entra por aquí? Ah, vale Quedan dos entrenadores Pero si era un Pokémon mono Un Pokémon fuerte Pero en el Pokémon son monos y fuertes Un Jiglepuff Jiglepuff Vale, quito defensa Otro Jiglepuff Ya podía haber muerto Placaje Vale Fuera Jiglepuff Tercer Jiglepuff Joder En serio me lo sacando Vale Struge sube a nivel 19 Vale Struge ya no puede subir más Porque estaría Rodeando el límite Pues creo que va a ser J2E Y luego ir a curar Antes del combate Oye No te confíes demasiado Por el hecho De que parezca frágil ¿Eh? ¡Sniper! Vale Cura Cara susto Me baja la velocidad Vale J261 a nivel 18 Vale En principio Creo que mi idea es No me mal Debe de tener alguna trampa Porque Un gimnasio de tipo normal Peligroso Debe de ser peligroso Madre Eso de cogerle el teléfono Soy una mala hija Que no coge el teléfono A su madre Vale Sí Siempre tengo el Gasly Para dormirlo Porque al Gasly No lo van a poder Golpear Bueno Eh Bueno Mentira Aquí Los Pokémon que tenían Mordisco Sí podrían haber Acabado en él Así que Si su Pokémon más fuerte Tiene Mordisco Uh Pixelman Sacar un Pokémon De tipo fantasma No me servirá Absolutamente de nada Bueno Pues vamos allá Al combate definitivo Por aquí no me da Por aquí no me da Por aquí no me da Madre mía Hola soy Blanca Hola soy Blanca Tenga la misma voz que mía Y tú No estamos en la Torre Radio Así que traes Pokémon Y los cuidas bien A mí también me encantan Son tan monos ¿Qué? ¿Quieres enfrentarte a mí? Como quieras Pero a tu aviso Que soy muy fuerte Saca pecho Y músculos Líder Blanca Nos suelta un Clefairy Clefairy 17 Golpe roca ¡Qué cabruna! ¡Tiene mi trónomo! ¡No! No me ha emulado Nada de ese Metrónomo Vale Está claro Que no lo puedo atacar Vale Dale Muerto Nil tank No sé qué coño Es un mill tank Pero voy con Ghost Strip Primero Para dormirlo ¡Qué sé! ¡Es una vaca tío! ¡Es una puta vaca! ¡Es una puta vaca El Pokémon tío! Atracción Se ha enamorado ¡Ah! Se ha despertado ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! ¡Cómo quita! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! no puedo curar se puede curar con lo que encuentro no puedo comprar pociones pues voy a tener que curar super poción puedo usar una, la otra tengo que venderla me curo vaya lo que están sus putos pisotones vale, ha fallado el ataque golpe roca no es posible ostia, la puta vaca como quita la puta vaca esta encima con el enamorar vale, baja la defensa el siguiente golpe seguramente lo mate venga tú puedes nooo no acaba con ella y pajarón y pajarón No tengo ningún Pokémon que vaya a aguantar dos hostias. ¡Otra Super Poción! ¿En serio? Madre mía, cómo quita... ¡Otra Super Poción! ¡La madre que lo parió! ¡Vaya a Strux! ¡Cinco puntos de vida! ¡Hace Strux! Vale, le he quitado solo tres. Vale, ahora no está enamorado. ¡Y muerto! ¡Hostia, lo que ha costado! Vale, esto sin pociones hubiese sido imposible. Hubiese sido cuatro pérdidas en un mismo combate. ¡Guau! 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 ¡Eres cruel! ¿No me da la medalla? ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Has hecho ver a la blanca! ¡No te preocupes! ¡Pronto se le pasará! ¡Siempre llora cuando pierde! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué quieres? ¿Una medalla? ¡Ah, sí! Se me olvidaba. Toma la medalla de Palanicie. Es lo que querías, ¿no? De hecho, voy a vender la otra superpoción para no liarme. Y toma esto también. ¡Contiene atracción! ¡Un movimiento que utiliza el encanto de un Pokémon! ¡Perfecto para una monada como yo! ¡Ah, sí! ¡Al lado del parque nacional que hay al norte de aquí, acaban de abrir un recinto para pruebas deportivas llamado Pokéatlón! ¡Ya sé que se te dan bien los Pokémon! ¡Queréis ir a probarlo! ¡Madre mía! ¡Casi pierdo dos o tres Pokémon, tío! ¡Ya, no! ¡Ya me venía! ¡Y menos mal que he tirado reflejos, ¿sabes? ¡Pf! ¡Puto pisotón de los cojones del Miltank! ¡La madre que va, tío! ¡Y encima es un ataque que golpea al Ghastly! ¡Ya, curamos a todo el grupo! ¿En cuanto llevamos de grabación? Vale, vamos a hacer un poco más. Llevamos solo 18 minutos. Vale. A ver, vamos a seguir viendo lo que falta de la ciudad, porque aún faltan algunos edificios. Sí, vamos a ver. Esta casa de aquí. Dicen que en la Ruta 36 hay un árbol bastante extraño. Se ve que cuando lo rigo se pone a bailotear. ¡Ah! ¡Eso es la medalla planicia! ¡Has derrotado a Blanca! ¡Entonces no tengo que preocuparme! ¡Toma! ¡Te regalo esta prestadera! ¡Te presto esta regadera! Bueno, mejor, quédatela. Vale. ¡Madre mía! ¡El árbol extraño es de la Ruta 36! ¡Mucho cuidado! A veces un Pokémon salón no puede usar sus movimientos. Si ocurre esto, ocurre que en el centro Pokémon hubo un objeto. Un día estaba luchando y mis Pokémon no podían usar ningún movimiento. Sus movimientos no tenían pepes. Mi madre sigue llamando. Parece mi madre, de verdad, tío. Es que me han obtenido un resultado excelente en el Pokéodon. ¡Como premio le voy a poner un mote bien chulo! ¿Y esto qué es? ¡Precaución! Para acceder al subterráneo hay que bajarse de la bici. Vale, vale. Este es el subterráneo este. ¿Y esta casa? ¡Oh, lo que tal! Soy inspector de los motos oficial. ¡Gossescript! ¡Gossescript! ¡Gossescript has dicho! ¡No está mal! ¡No está mal! ¡Pero creo que podría ponerle un mote mejor! ¿Qué me dices? ¡No! Es Ghostscript. Vale, pues vamos a seguir. Hay un árbol a mitad de la ruta. ¡Oye, oye! Un amigo me escribió hace poco y le he contestado. Pero no podéis me demandarle una carta. ¿Podrías dársela tú? Está en la ruta 31. ¿Marías ese a favor? ¡Hala! Tienes muchos Pokémon. Ah. Vale, que haga sitio. Pues ya lo llevaré. Aunque sea una abuela. Unas cuantas cosas sobre tecnología. Modernas. ¿Quieres que te enseñe a usar la radio? No, ya me lo he explicado. Vaya. Disculpa si te he molestado. Ruta 35. Vale, puedo capturar un nuevo Pokémon. Bueno, mientras puedo cambiar... Aquí podía haber subido de nivel. Y yo me he tirado ahí abajo. ¿Has sido Pokémon? ¡Yo también! No, yo vengo de allí. ¿Vulpix de nivel 15? ¡Oh, Vulpix de nivel 15! ¡Oh, Vulpix de nivel 15! ¡Toma! Vale, vamos con un picotazo. ¡Ah, eh! ¡Ácido! ¡Ah, no, tío! Vale, al centro Pokémon. ¿No? Ah, bueno, pues ya está. Pues no saco PHP. Lo único que tengo que hacer es no sacar a PHP. Pensaba que perdía vida en quemado. Pues no. Ya sé que ya lo pierden vida. Este es porque no salta con parte. ¡Venga, hola! ¡Qué sorpresa! Soy el tío F8 retratista. Tu cara es muy fotogénica. ¿Quieres una foto de recuerdo? Venga. ¡Estupendo! ¡Prepárate! Para la foto. ¡Mira! ¡Mira mi pajarito! ¡Mira, mira qué bonito, eh! No quiero ver tu pajarito. ¡No! Y saco con todos los Pokémon. ¡Eso es genial! ¡Ha quedado una foto estupenda! Ahora, si me disculpas, me voy a ir a una manuela. Puedes verla en el PC cuando quieras. Me voy a demostrar a mi novio lo bueno que soy. Seguro que eres un paleto. Un Sanryu. Vale. Para el agua. Y lo rato. Vale. Un Sanryu fuera. Y va a enviar un Marill. Un Marill. Ah, sacaría PHP, pero no. Así que me voy a quedar con... Con este. Gracias por curarme. Golpecabezas. Golpecabezas. Vale. Siguiente. Mi novio es débil. Así que no puedo confiar en él. Vamos a romper. Quiero tener sexo bollero contigo. ¿Domingo era Belén? ¿Eso está un Pikachu? ¡Oh! Un Pikachu. No puedo usar ataques eléctricos. No sirve de nada. Y Pikachu muere. ¿Qué? No sé si eres tan fuerte. No sé si eres tan fuerte. A ver. Me voy a estar recopilando datos sobre Pokémon que he escuchado en la radio. Y creo que ya ha sido suficiente. Diglett. No, Diglett. Pistola agua. Muerto. ¡Oh, no! No muerto, cabrón. Vale. Boostraps sube en el 18. Vale. Un Zubat. Zubat, 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 Zubat. Venga. Vamos con Ghostscript. Tinieblas. Cabrón. Tipo siniestro. Impresionante. Un Dicle. Dos guantes y tres puntos. Vale. Hola. Uy, mierda, papilla. No, observa cómo uso las Pokeballs. Mis Poke, mis Pokebolas. Mis bolas. Mira, mira. Me las quito todos los huevos y sigo mirándolas. Un Voltor de nivel 2. Hombre, ya. Si no acabas con él, un lenguetazo. Oh, sube a nivel 18. Goose Skip. Para la ballista usa Voltor. Bueno. Nivel 6. Tinieblas. Carga. Una sobrevivido. Un osco el lenguetazo. ¡Aaah! El 14. Vale. Voltor muere. Y este Voltor. Hostia, este Voltor. ¿De qué nivel será? Struge. No voy a complicarme la vida, Struge. Está de nivel 10. Vale. Magnitud. Muerte. Ahora mismo mi Pokémon más fuerte es Struge, ¿eh? Nunca había luchado contra alguien tan bueno. ¿Tú salvaste a todos los Slowpokes? Siendo así, era imposible ganarte. ¿Te parece bien darme tu número de teléfono? No me gustaría perderme en nada, pero ¿qué hagas a partir de ahora? Venga, va. Total, no cojo el teléfono a nadie. ¡Wow! Gracias. Ahora puedo llamarte cuando quiera. Hay algo interesante o no. Ya sabes, para charlar. Este es un comefuego de esos. Que estoy comerito de fuego. Vale. A ver. Vale. Después de este combate lo pararemos. Un Magmar. Vaya, no me lo esperaba. No me he pensado un Magmar, la verdad. Pantalla humo. Vale. Magmar eliminado. 393 puntos, ¿vale? Gasly sube a nivel 19. Intenta aprender Rayo Confuso. ¡Otra puta mierda de ataque! ¿Aprenderás algún ataque decente algún día? Eh... Mal de ojo. Es que mal de ojo... Hombre, mal de ojo se divirta para que no huyan. No. ¿Quieres este combate no aprenda nuevos movimientos? No, no aprende Rayo Confuso. Vale. Vamos a cambiar. Por boostrap. De boostrap. De nivel 16. Pantalla humo. Parado. ¡Ah! Apagado. Y quemado. ¡No! ¡Uf! Tres puntos de vida. Vale, Struits. Magnitud. Magnitud. Y es fuera. ¡Hala! Vale. Siempre estoy escupiendo fuego. Me encanta. ¿Me das tu número? Sí. A registrar el número de teléfono del Pokégear. ¡Hurra! Sin que sirva de precedente. Dejaré comer fuego si estoy en teléfono. Vale. Pues... Bueno, yo me voy a ir a curar. Porque si no soy capaz de mañana... Eh... Entrar en un combate directamente. Vale. Pues nada. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Vale. Mañana continuaremos con más Pokémon Hearth Call. Así que bueno. Eh... Nos despedimos hasta mañana. Vale. Eh... Si os está gustando la serie, darle like. Suscribiros al canal. Para más gameplays. Y venga. Eh... Mañana continuamos con más Pokémon Hearth Call. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!